Yo lo que sé es que sin ti no es lo mismo, amor No escuchemos lo que digan los demás Desde chiquitos sabemos alguna vez Que se dará este sueño de estar en pie Al lado de la que amo, la que más adoro La que me ha impregnado su amor en mi piel Tu amor, esa nubes que se vuelven color Yo con tanto frío tú me das calor Listo pa' vivir contigo primaveras Por favor, no cambies quien eres, eres la mejor De esta hermosa saca soy el escritor De vivir contigo estas primaveras